Sí, pero este pasado está muy bueno. El pescado, hay camarones, son cangrejos, viene, de ahí lo saca y te lo cocina, está aquí en este restaurante. No lo había notado, o sea que todo lo que comimos fue fresco, este fue el restaurante, ya terminamos de comer, y ahora sí llevamos un boa, zanja. Bueno, ya llegamos a Zanja, tienen que ver esta belleza, tienen que ver esta playa, está super, miren, acercamos para que vean, wow, que belleza, esto sí está hermoso, vamos a comprar para ir hacia la isla, demasiado bella esta, esto es Zanja, demoramos como dos horas en llegar, pero creo que vale la pena, miren, es como un paraíso, dicen que es la mejor playa, es una de las mejores playas aquí de China, miren, el agua es como, así como color cristalina, está super, super, así que vamos a comprar nuestro boleto para ir a la isla y nos vamos. Bueno, vamos rumbo al barco, ese es el barco, así que vamos para allá, hay varios yates, vamos a la isla, estamos abordando para ir a la isla, ya estamos en camino a la isla, es como una especie de, vamos a comelo. No sé, pero este pasado está muy bueno, jajaja, pero bueno. ¿Qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza, el barco está muy bueno, ya faltan 5 minutos para llegar al aire, a la isla, a la isla. Bueno, ya llegamos a la isla, es la isla de Zengia, ya llegamos, vamos a florarla, a ver qué tal, qué belleza. Ya llegamos a la isla, estamos caminando ya, hacia la playa. Miren, vamos a ver qué tal está. Esta isla es grande, así que creo que me tomará como un par de horas, recorrer una parte, porque no puedo recorrer toda por el tiempo, el tiempo es muy limitado, pero hacerlo lo mejor. Miren, esto es como un club de pesca. Estos son como, estos son lugares para comprar cosas, aquí hay, yo creo que venden batidos, esto es una tienda, ahí venden sombreros, y esos son como postres de Hong Kong, creo. Estos son como, estamos conociendo esta isla, ¿quién son ya? ¿Credit card? ¿Credit card? Nos está vendiendo, eh, bronce, bloqueadores. ¿Qué? ¿Credit card? ¿No? ¿Está un poquito para ahí? No aceptan tarjeta de crédito aquí, casi en ningún lugar. No aceptan visa ni mastercard, es muy difícil que te la acepten. Recorrer toda la isla, dicen que toma una hora, una hora recorrer la isla, pero no lo podemos hacer, ya que por el tiempo, no nos da mucho tiempo, así que vamos a caminar, cerca. Son frutas, estoy seguro que eso es leche de coco, ya estoy seguro. Esos son como salchichas, vamos a ver, ese puerco, pato, miren, es como arrocito frito, que lo ponen en una piña. Esta es una de las islas que más turistas reciben aquí en China, y como estamos en verano, los chinos vienen a vacacionar aquí, así que, creo que es una buena elección venir. Venimos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Usted tiene buena música ahí, está muy bonito por acá, de verdad está muy bonito, creo que vamos a intentar ya entrar a la playa, como también una zona de huevos allá, ven. Tienen el Jetski, ya probamos los Jetskis, así que podemos intentarlo aquí nuevamente. También tienen Flyboard. No sé cuál es el precio, voy a averiguar cuánto cuesta para ver si lo pago. Hola, Jetski, ¿cuánto? $170. $170. ¿Está bien? Sí, está bien. Voy a preguntar cuánto cuesta, así que no sé si lo haga. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Miren que agua es súper cristalina esta. Una de las mejores playas que viene China. Estamos aquí. Así que si vienen traigan su bloqueador, su vestido de baño y listo. Lo de allá arriba creo que son hoteles. Miren. Qué gran lugar para visitar. Así que, vamos a disfrutar de la playa. A ver qué tal nos va. Bueno, no tenía pantalón, así que me compré uno. Este es el último modo en China. Este es lo que están usando aquí. Ahora voy a usar el Jetski. Vamos a probar el Jetski nuevamente. Pero ahora en esta isla, que ya averigué el nombre, se llama Bondering. Así que, vamos a parar el Jetski. Ready. Estos pantaloncitos. Si no necesitan. Que ya vamos a parar los Jetski. Buena experiencia. Te lo recomiendo. Si vienen hasta ahí, ya. Vayan por el Jetski. Ya saben. ¿Ves el mensaje? Sí. Ok. 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 ¡Vamos! 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 Jetski, ahora vamos a caminar un rato Vamos a recorrer la isla No nos da mucho tiempo pero vamos a recorrer un poco El tiempo es muy corto porque venimos un poco tarde así que haré lo mejor posible para recorrer un poco Bueno Estamos caminando La isla dice que al final son solo como 10 minutos así que puedo, creo que puedo lograrlo Quiero saber que hay aquí Esto es como un restaurante, Chinese cuisine Esta isla es muy bonita la verdad Pero ahora vamos para Sanja Esto no es Sanja, esto es la isla, mira se llama así Boundary Boundary Island Muchos lugares que visitar aquí, wow Ojalá hubiésemos tenido más tiempo pero Fue muy corto pero igual la estamos pasando súper, súper, súper bien, demasiado bien Está un poco larga la isla, así que no creo que la pueda recorrer todo pero Ya hemos recorrido gran parte, así que Buen recuerdo, que buen recuerdo El agua es cristalina aquí Ya hemos hecho Jetski, hicimos Jetski, nadamos Que buen paseo Que buen paseo Así que Ahora, luego podemos a la Sanja ¡Hola! 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 Ya saben, recomiendo esta playa, esta isla Vengan a visitarla Otro lugar donde la gente se toma fotos para casarse Creo que ahí hay una boda No creo que pueda ir Voy a intentar ir Eso es como un mirador Son las rocas Hay una tortuga ahí Miren la gente se toma fotos Ahí se están tomando fotos Para la boda Wow! Que gran momento viene Esta foto va a quedar muy bien Y ahí hay como un... Una roca de un pez Y esos son hoteles Esos que están ahí Son hoteles No sé cuánto ocupo todo el precio de la noche en esos hoteles Pero... Yo lo pagaría Creo que vale mucho la pena Vale la pena Bueno, ahora encontramos un mirador Como... Un tipo de mirador Y ahí hay más gente tomando su foto para casarse Esa roca dice amor Que belleza Esa roca Esa de esa roca Esa de esa amor Esa es una belleza aquí Vale la pena Acá no lo venía Así que... Lo recomiendo Venga Aquí en Chile Venga Miren La pareja allá Tomándose fotos Creo que no puedo ir allá Están tomando fotos Todavía nos quedan 20 minutos para recorrer la isla Así que vamos a seguir caminando Hola, este es mi amigo de China Hola 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 ¿Puedes decir Panamá? Panamá Panamá Voy a caminar No tengo mucho tiempo Me quedan 10 minutos El barco sale a las 4 y 20 Así que... Vamos... Para allá Son muchas escaleras Estoy un poco cansado pero... Necesito ver... Es la roca Llegamos Aquí está la gran roca Estoy un poco cansado Pero llegué Ahí está La gran roca Miren Es como... La cara de una mujer Trataré de... Trataré de... Buscar un buen ángulo Para tomarme una foto Pero... Bueno... Ahí está la gran roca Llegué Ya no me queda mucho tiempo Así que... Ya voy camino al barco Pero llegué Pude llegar a la gran roca Dass A... Dass A... Dass A... Dass A... Bueno, ya terminamos por el día de hoy Así que ya nos vamos De Boundary Island Fue increíble La pasamos súper bien Súper bien, la recomiendo Esto queda aquí en China En Sanja Y ahora vamos para Sanja Así que Vengan a visitar esto, está muy bonito Lo recomiendo totalmente Ya nos vamos para el barco Que el barco sale a las 4 y 20 Bueno, ya terminamos de cenar Este lugar está muy bonito Miren Como una clase Un tipo de restaurante Pero es súper grande aquí Ya estamos aquí en Sanja Sanja Miren los racacielos Este es como el Dubai chino Miren Ya está en la torre Se parecen a las del Dubai Están esperando llegar al hotel Faltan media hora para llegar al hotel Así que Llegamos para el hotel A descansar El día que estuvo un poco cargado Pero estamos bien Aquí la gente Nos piden fotos Acabamos de tomar una foto con ellos Así que amigos de África Y bueno, yo soy latino Y bueno, yo soy latino Como que no hay muchos latinos Ni africanos aquí Así que Llegamos O para otro Para el hotel Este es un hotel Nosotros fuimos a comer en el restaurante Ya nos vamos Bueno, ya llegamos al hotel de Sanja Miren la vista Dice que Sanja es como el Dubai chino Miren la vista Está súper bonita Y allá está la piscina Vamos a ir a la piscina un rato A disfrutar de las vacaciones Así que vamos a seguir Vamos a seguir disfrutando Este tiempo es muy corto Así que Vamos a bajar a la piscina Bueno Vamos ya para la piscina D Del hotel Así que vamos a ver Que tal Ya llegamos al hotel Está muy bonito Vamos ready Vamos a meternos un rato A la piscina Qué bonito lugar Este lugar está Súper bonito Como Así que este es el Dubai chino Así Adiós Gracias por ver el video. Estamos nadando. El agua está así como calientita. Está buena. Hey, Info. Saluda. Hello. Hola. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola. Está muy buena el agua. Vamos a seguir nadando. Vamos a ser feliz, vamos a ser felices. Bueno ya ha sido todo por hoy Fue un gran día Estamos un poco cansados Pero fue un gran día Ya son las 12 12 y media de la madrugada Así que Ya necesitamos recargar energía Así que gracias por ver Espero que se suscriban Y nos vemos en la próxima Chau